Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google o Ferpe que se ha olvidado en un teléfono marca Alcatel el modelo es el Alcatel 3C, el modelo en específico es el 5026A pues para quitar este código, esta protección de correo es muy fácil lo que yo le recomiendo que hagan primero es que reseteen su teléfono y que sigan los pasos desde el principio, desde ceros así mismo se tienen que conectar a una red wifi, yo ya lo estoy, ustedes lo hacen hecho esto, nos vamos a regresar hacia atrás entramos aquí en ajustes de visión enseguida tocamos Tollback vamos a activar este switch le damos a aceptar aquí voy a bajar el volumen tutorial de Tollback se muestran notificaciones controles de volumen listo ya bajé volumen en esta ventanita vamos a dibujar una L tocamos aquí donde dice configuración de Tollback una vez para seleccionar y dos toques rápidos para entrar a dicha opción aquí con los dos dedos en la pantalla vamos a mover hacia abajo y vamos a ubicar una opción que se llama exploración táctil tocamos una vez y dos toques rápidos para desactivar dicha opción le damos a aceptar, un toque y doble toque listo, aquí ya bajamos hacia abajo libremente ya nos deja movernos y tocamos aquí en ayuda y comentarios aquí le damos rechazar y salir aquí vamos a tocar en la opción que se llama como usar el código morse aquí vamos a tocar exactamente el icono de youtube tocamos el título del video de youtube que son las letras y el video que comienza a reproducirse lo vamos a jalar o a bajar hacia abajo lo vamos a arrastrar sin soltar vean aparece este icono de forma de un contacto tocamos y tocamos aquí donde dice condiciones y política de privacidad tocamos el monito condiciones y política de privacidad aquí se abre Chrome le damos a aceptar y continuar siguiente no gracias aquí en la parte de arriba en el de direcciones vamos a escribir quick to maker quick to maker algo así cerramos esta ventana esta aplicación la vamos a bajar de la página o turn down vamos a tocar para descargar esta aplicación tocamos donde dice última versión descargar en el botón de color verde le damos continuar permitir le damos en ok aquí va a aparecer un mensaje lo vamos a abrir cuando lo indique abrir si nos aparece también bueno aquí nos vamos en ajustes vamos a activar las fuentes desconocidas activando el switch le damos a aceptar nos regresamos hacia atrás en la flechita les decía que cuando no les aparezca aquí el icono de abrir o se durmieron o bien se les pasó también pueden entrar aquí a la flechita o tres puntitos depende como los aparezcan y se van a descargas aquí en descargas aquí va a estar la aplicación vamos a intentar instalarla en mi caso yo ya activé las fuentes desconocidas e instalamos la aplicación aquí la damos en abrir aquí vamos a esperar un momento a que carguen todas las funciones y vamos a bajar hacia abajo a la letra J a la opción que se llama Joy Launcher tocamos esta opción desglosa muchas vamos a esta es la principal vamos a entrar aquí a la primera Joy Launcher y le damos en pruebe le damos en entendido aquí le damos salir aquí nos vamos a menú bajamos hasta abajo entramos a quick to maker aquí vamos a bajar hasta la parte de abajo casi hasta el final hasta el final y vamos a ubicar estas opciones com 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 son varias vamos a buscar una que dice com.android.provision check-in check-in provision tocamos y esta desglosa otra vamos a entrar a la que no tiene las flechitas es decir a esta esta tiene una flechita esta tiene otra flechita vamos a entrar a esta a esta que desglosa entramos aquí tocamos ahí y le damos en pruebe aquí nos sale un pequeño mensaje muy rápido listo aquí nos vamos a regresar hacia atrás hacia atrás todo entramos a menú vamos a subir aquí ajustes bajamos hasta abajo entramos a respaldar y restablecer tocamos aquí en restablecer datos de fábrica reiniciar teléfono borrar todo y listo gente el teléfono se va a apagar y se va a resetear borrando las cuentas de google y aquí vamos a esperar para ver los resultados un momento y mientras inicia yo les invito a que le den un like al vídeo así mismo les invito a que se suscriban a mi canal y si son muy inteligentes activen la campanita para que sean notificados cada que yo suba un vídeo de este tipo de contenidos mi gama de trabajo son son las computadoras los celulares y las tablets aquí vamos a esperar alrededor de unos 6 minutos en que inicie el teléfono para ver los resultados cada que se hace este tipo de restablecimiento o receteo así como lo hicimos pues se va a demorar un poquito al iniciar hay que tener si es la paciencia y esperar un poquito esto es normal aquí mucha gente se preocupa se asusta piensan que ya su teléfono se ha variado pero no aquí lo que está sucediendo como lo reseteamos el sistema de android se está descomprimiendo y se están auto instalando aunque no lo veamos las aplicaciones predeterminadas que tiene el teléfono es por eso que demora un poquito en arrancar si realmente me quieren echar la mano denle un like al video o así mismo les invito a suscribirse a mi canal estos métodos que yo hago están 100% testeados comprobados no son trucos no son engaños son reales aquí lo que tienen que hacer es seguir los pasos al 100% al pie de la letra así mismo debe de ser exactamente el modelo en el cual yo lo estoy haciendo o bien si es otro modelo pues lo pueden intentar pero simplemente si no les funciona pues tampoco me echen a perder mi video o maldiciéndome en la caja de comentarios como luego lo hacen tiene que ser el mismo modelo tiene que ser tiene que ser exactamente los mismos pasos como yo lo hice para que puedan quitar esa protección que se llama FRP conocida como cuenta Google el FRP son siglas en inglés FRP significa Factory Reset Protection es decir es una protección anti y el reseteo de fábrica es un sistema anti robo es una protección que incorporan las empresas en nuestros teléfonos celulares en caso de robo o de extravio aquí ya está a punto de arrancar de iniciar y como aquí ya inició le damos en empezar le damos en saltar le damos en saltar y si aquí en las conexiones de wifi ya me permite brincar le damos configurar con un nuevo dispositivo aquí ya se me activa esta otra opción no usar redes para la configuración tocamos y ya me deja brincar libremente bueno gente yo aquí ya los dejo si les fue de utilidad mi video tutorial no olviden darle un like al video así mismo les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima